Muy buenas game fliperos y game fliperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más con uno de esos juegos que está regalando Epic Games Story a diario Un juego misterioso en este caso, sabíamos que tenía que tener que ver con algo de Lego, pero no sabíamos que era Y ahora pues, ahora ya lo sabemos y es Builder's Journey No sé de qué va realmente, ya sabéis que soy un cutre, un manco y un salchichero, así que vamos a probarlo y vamos a ver que se cuece que dicen de qué va, cómo va la vaina esta loca Haz clic para recoger, que recojo el qué, ah, esto, uh, vale Haz clic y mantén para colocar Ah Ya, pero, haz clic para rotar, ah, vale Oh Rotamos, ok, eh, vale Aquí, oye Entiendo que esto va aquí Y entiendo que esto va aquí Y este pues, no sé, vamos a suponer que va aquí ¡Ojo! ¡Ojo! El mar nos lo ha descuajaringado todo Nos lo ha descuajaringado todo, me cago en la puta ¿Por qué? ¿Por qué? Hostia, un momento, que esto se me va el portátil a tomar por saco Vale Muy bien ¿Esto es el juego realmente? Hostias ¡Ay! ¡Ay! Vale También se va a tomar por culo Mi cachis, el amar A ver ¿Esto qué? Rotábamos Clicábamos Haz clic derecho Y arrastra para mirar alrededor Ah, puedo ver alrededor ¡Ah! Hay cositas Hay cositas ¿Qué es esto? Vale Giro Ahí está Vale También se me lo va a tomar por culo ¡Eh! ¿Qué es esto? Esto no he sido yo, eh ¡All right! Vale, entiendo yo que esto Oye Entiendo que va esto así, ¿no? Vale Él te da ya una opción, ¿no? O sea, te da más o menos la pauta que tienes que seguir Y pues, la sigues Pues venga ¡Ey! Esto es nuevo Yo no he sido Pues... Supondremos que va aquí ¡Eh! ¡Ay! ¡Oye! ¿Qué más hay? Bueno, vale Venga, va Uno aquí Creo 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 que no iba a ser la cosa, pero ¿Me lo va a coger? ¡Ah! ¡No! Vale ¿Y esto? ¡Una bandera! ¿En serio esto iba así? Lo dudo Lo dudo enormemente Oye ¿Y tú qué haces? ¡Ah! Vale Ajá ¡No! ¡No! ¡Se va, eh! ¡Oye, no! ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Un puente! ¡Era un puente, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Que igual tengo que hacer Claro ¡Ah! ¿Demasiado lejos? ¡Ah! Vale Bien Está bien Ok ¿Qué más tenemos que hacer aquí? Pues Hostia, pues no sé Bueno, aquí hay varias cosas Varias cosas A ver, aquí esto Esto seguro Eh Estas mierdecillas Hay que colocar puentes Hostia, no ¡No! ¡No, no! ¡Que no era eso! ¡No era eso! ¡Tú! ¿Y a ti qué te... ¿Por dónde te pongo? Tú no encajas Ah, sí Sí que encajas ¡Encaja! Pues... Sí Sí, sí que encaja Sí que encaja Sí que encaja Vale Entonces Vamos a darle por aquí Le damos por aquí Lo probamos Chinochano ¡Ey! Tú, tú, tú Oye, tú Es que para qué ¿Dónde está? ¿Qué tengo que hacer yo con estos? ¡Ah! ¡No! ¿Aquí? Aquí Algo me dice que esto no va así Pero... Va, ¿quién soy yo para discutir? Vale Le gusta ¡Eh! ¡Le ha gustado! ¡Le ha gustado! ¡Cojonudo! ¡Hostia! ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Vale Al lío Eh... ¿Esto qué hace? No, en serio ¿Qué coño hace esto? A ver Si yo hago esto ¡No! 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 Que me quieres soltarlo A ver No me... No me toques lo que no suena Un momento Aquí Yo hemos dicho que esto iba aquí Pero si yo te pongo aquí ¿Qué haces? ¿Vas a saltar? ¡Hostia! Pues salta Vale, vale, vale Y aquí también Cojonudo Eh... Pero claro Si yo te pongo aquí Al igual me vas a saltar ¿No? ¡Ah! No saltas No saltas, cerdo Vale Entonces... Mierda Un momento Un momento Un momento ¿Qué hace? ¿Quieres soltar? Soltar Es que igual El tema es No, el tema no es este ¿Cómo cojones Subo y arriba? ¿Qué? O sea Si yo hago esto Y luego se lo pongo aquí Ah, aquí sí que salta ¿Eh? ¡Qué cabrón! ¿Y aquí? Ah, aquí no salta Entonces... Vale Vamos a hacer pues Una especie de... Vale Se puede girar, ¿no? Se podía girar Sí, sí Le metemos aquí Oye, pero ¿por qué me lo vuelve a cambiar la cámara? Será cabrón Que te pongas así Te he dicho Te he dicho que te... No Ahí Ahí sí Ahí sí Ahora vuelve... Pues ahora que quiero que te pongas la cámara ¿No te cambias? All right Le ha gustado Le ha gustado Hemos pasado a la siguiente fase Cojonudo Ya, pero... Ah, vale, vale Sí, sí, sí Digo, no me pensaba Digo, a ver si es que soy yo Que no... No, no Hemos pasado, hemos pasado All right ¿Y ahora hasta dónde tengo que ir? ¿Tengo que ir hasta ahí arriba? Es decir Si yo hago esto Se lo come ¿Eh? Hostia, es raro Uno de cojones esto de... Ahí Ahí Vale Vale, vale, vale O sea, si yo coloco... Aquí no Aquí no, ¿verdad? Aquí no Vale, pero como aquí tenemos estas cositas Que me vas a permitir un momento Que no quiero que saltes ahí Que era broma, hombre Que me vas por aquí ¡No! ¡No! A ver Esto Ahora sí Ahora sí, ¿no? Ahora sí Le gusta Le gusta Oye ¡Eh! Será cabrón ¿Por qué hace eso? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa con tu rollo? ¿No ves que soy un crío aquí? Vale, sí Y encima dices Vale, ahora lo he roto todo Pero quiero que me sigas ¿Eh? ¿Eh? Vale Pues nada Pues vamos a seguirlo ¿Aquí puedo? No puedo ¡No! ¡No! ¡Que se cae! ¡Que no! ¡No, no! ¿Se ha perdido? Ah, no, no, no Uf Claro, digo, coño Hijos de puta Esto Aquí sí Aquí también Sí, sí Era broma Era broma Aquí Aquí sí ¡No, no, no! Vale Aparecen Aparecen de nuevo Aparecen de nuevo No pasa nada Eh, pero entonces ¿Cómo coño yo? ¿Estás flipando que va a saltar hasta ahí? No llega, no llega Además hace un sonido como de pedito ¿Eh? Como de pedito de esos sueltos Leguidillos De esos, de esos Vale Pues ¿Qué quieres que te diga? Tron Ya No, no era eso lo que yo quería A ver Podría hacerlo De aquí De aquí a aquí De aquí a aquí ¡No, no, 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 no ¿Qué, qué, 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 qué cojones, tío? Vale Ahí Aquí sí Aquí sí Aquí también Venga, hombre Y no me la líes tanto Traga, cabrón Oye Qué seto Qué seto Qué está pasando Qué ¿Y esto? Esto como lo ¿Y esto como lo gestiono yo? ¿Qué puedo coger yo de aquí? No puedo coger nada Aparte de esto ¡Ah, amigo! ¡Ah, coño! ¡Ah! Me falta uno, ¿no? Sí ¡No! Ahora ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Está bien Ah, que tengo que hacer cosas ahora, ¿no? Sí Tengo que hacer cosas Pero ¿dónde coloco yo estas mierdas? ¡Hostia! Vale Acabamos de hacer el prólogo del juego, gente A ver Un juego de rompecabezas Con lego de excusa Barra Pretexto Ahí lo tenemos ¿Qué mierdas? ¿Y ahora qué? Ah, que tengo aquí la mierda esta Vale, va Que no lo veía Colócate aquí Te colocas aquí Esta es fácil, ¿no? Easy peasy, ¿no? Easy peasy Ah, que se baja Que se baja ¡No! No le ha gustado Vale, hay que ir rápido entonces, ¿eh? Ahí está No sube, ¿no? Aquí no sube ¡No! Vale No, no ¡Uy! Ahí está No 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 le gusta, no le gusta Ahí sí Ahí sí le ha gustado Pero no Cojonudo Epic Games Epic Games Vale Ok, aquí tenemos Pues muchísimas piezas Y el tío Pues no sé cómo cojones Ha llegado hasta ahí Pero quiere que nosotros También lleguemos Así que Al lío Al lío Entiendo yo que esto Encaja aquí Ya empiezan a encajar Nada de lo que estoy haciendo Nada de lo que hago Nada de lo que hago Tiene sentido Pero Un momento No tiene sentido Nada de lo que he hecho, ¿no? No Hombre, igual este sí que tenía sentido Vale ¿Y esta pieza? ¿Esta pieza qué? Esta pieza tampoco sé De dónde cojones va a encajar Pero Oye ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Qué hace? ¿Qué hace? Aquí Esta puede encajar aquí No tiene puto sentido Que esto encaje aquí ¿No? O sea Aquí A no ser A ver Si yo hago esto Aquí sí Aquí sí ¿Qué? Ahí no, ¿no? ¡Eh! ¿Por qué no? ¿Qué te pasa? No me deja ¿Por qué no me deja ahí? No me deja Y en cambio ¡Ay! Aquí es que directamente Ni la huele Pues nada Chapa, chapa Entonces Esto no tiene puto sentido No tiene puto sentido Pero igual esta sí ¿No? ¡No! Igual esta sí No Tampoco le gusta A ver Pero igual esto sí Vale Esta sí Ok ¿Qué cojones es esto? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo puedo hacer esto? Sí, puedo hacer esto No sirve de una mierda Pero puedo hacerlo ¿Por qué alguien querría hacer esto? No lo sé Es decir Yo puedo coger Y decir Oye, pues me voy aquí Y de aquí Pues Vente pa' aquí Sí Y de aquí Pues vente pa' aquí ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! No tengo ni idea Ni de cómo cojones He hecho esto Pero lo he hecho Así que guay Me gusta Vale ¿Qué cojones? ¡Ey! César Díaz ZB Pues nada El juego trata de Es que Creo que son puzles Trata de llegar siempre A donde está aquí el Parece un cartero, ¿no? O un repartidor O lo que sea Y tú eres el niño O yo qué sé No sé si es tu padre Da igual La cuestión es que Tienes que llegar De aquí A aquí Y hay unas reglas básicas Que tiene que Seguir el juego Con piezas de lego Que vas montando Vas haciendo tus historias Y tal Está bien ¿Es como para relajarte? Sí, sí Es para relajarse Sí, sí O sea, es de chill totalmente Mira, ¿ves? Estas piezas naranjas Son las que ¡Ah! Bueno, te relajas Si no eres un manco como yo, ¿eh? ¿Pero ves? Te puedes mover con estas piezas Y entonces Tienes piezas por aquí Tienes piezas Con las que te puedes mover A ver si puedo hacer yo No le gusta Pero si hago así Y esta Aquí Tampoco le gusta A no ser No No le gusta Vale Hay diferentes piezas Que no sé dónde ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, a ver ¡No, no! ¡No! Ah, sí, 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 sí Claro, hay que hacer un puente Hay que hacer un puente Hay que hacer un puente A ver Quita, coño La pieza esta de las narices Alright Entonces Hacemos un puente De aquí Ahora sí De aquí Aquí Y de aquí ¿Yo de aquí puedo hacerlo? No No puedo hacerlo de aquí a aquí Pero Vamos a hacer una cosa Vamos a colocar de aquí a aquí De aquí a aquí ¡Hostia! La pieza esa La he ido a tomar por culo Bueno Da igual Eh Yo esto si lo puedo mover Si me deja moverlo ¡Oh! A ver A ver ¡Date quieto! ¡Date quieto! Igual me Ahora Ah No deja Ah sí Sí que deja Sí que deja Ya lo ves Ahí sí Vale Entonces hay que hacer ¿Aquí me dejará? No deja No deja Vale Igual aquí arriba Sí que deja Tampoco deja Tampoco deja Pero aquí sí Eh Y aquí también ¡Ah! Todo se fue Vale Coño Ah No le gusta A este sí que le gusta Ah Ahora sí Y ahí está Y ahora hemos llegado Ya ves más o menos ¿No? Cómo van las mecánicas Del juego y tal Pues es Bueno Diferentes Escenarios Son puzles en realidad Para poder llegar De un sitio al otro ¿No? El niño puede pegar Saltitos relativamente cortos Y no puedes ¡Oh! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Que se hunde! ¡Que se hunde el crío! Ok Vale Ajá ¡Hostia! ¡Hostias! ¡No! Ah bueno Vale Vale Va Lo que no sé Es cómo voy a hacer Vale De aquí De aquí De aquí De aquí Y de aquí Y de aquí Y de aquí Entiendo yo No 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 deja subir No También yo Que soy un Soy un Zopenco Y no he cogido Las piezas que Aquí ¿Aquí me va a dejar? Yo creo que sí Y aquí sí Y ahí estamos Hostia ¿Dónde se van? No sé dónde se van Una birra y jugar Totalmente Totalmente Es como Para echar aquí Mira Porque Me censurarían Que si no Me haga aquí Un Macafly De esos Ya tú sabes Y vamos Ya tú sabes Pero Hostia ¿Y ahora qué? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Qué tengo que hacer aquí? Esto se coge Esto se coge No No se coge nada No se coge una mierda No se coge una puta basura No puedo coger nada Puedo coger esto Ah sí, sí, sí Estas piezas sí Vale Mierda Ya Mal Porque tú ya no debieras Estar aquí Pero No Quita coño Ponte ahí arriba Se hace un poco raro Según cómo jugar Pero Bueno Está bien Vale A ver Hostia O se me está yendo el internet A la mierda O A mí Se me escucha bien A mí O Se escucha flojo Se ve Chungo Un feedback Porfi Uy ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y este qué? ¿No puedo hacer nada? Ah, coño A ver No 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 le gusta Me cago en Te digo yo que O sea, es relajante Pero Pero de aquella manera, ¿eh? De aquella manera No 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 ¿Qué? Oye Que no le gusta Ponte tú aquí A ver si así Así sí, ¿no? ¡Eh! ¡Qué cabrón! Me estás jodiendo, ¿eh? Que sepas que me estás jodiendo Vale Y ahora ¿Y ahora cómo cojones? Voy a subir yo hasta ahí arriba Vale Vamos a hacer como que Aquí No Igual no era esto lo que yo quería hacer Pero No No ¿Qué cojones es esto? Ah Ideal para subir, claro Ah, aquí Y aquí Y aquí Ahí Aquí, aquí Hostia, no le gusta eso No le ha gustado A ver No Se va No, no, no Tiene que ser algo Tiene que ser algo diferente Tiene que ser algo diferente Cachi será mal Vale Eh No, no le gusta Ahora sí Ahora sí le gusta, ¿no? Cachi será mal Salada Vale, hay que ponerle peso Hay que ponerle peso Vamos a darle peso No, pero cógelo All right Ahí lo tenemos Ahí Y conseguido No No, no lo he conseguido Pues no, no he conseguido Ahora sí Hostia, puta A ver un momento Que me dicen Quién está en container Hostia Que sepáis que están regalando 50 juegacos En En GOG Ahora mismo No sé cómo Es la vaina Pero buscad Si estáis ahí Pendientes y tal Buscad GOG 50 juegos Veréis que A ver Son juegos antiguos Pero bueno Pero son 50 juegacos gratis Oye, ¿yo qué tengo que hacer aquí? Ah Eh, para casita ¿Y ahora qué? ¿Yo tengo que hacer algo más? Ah, cerré la puerta Oh Se va a dormir A dormir Ha sido un buen día Pues nada, gente Yo lo voy a dejar aquí Espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Que sepáis que tenéis todo el día Para descargar este juego Yo me esperaba otro tipo de Lego Me esperaba, yo que sé Un Lego Star Wars Un Lego Señor de los Anillos Un Lego My Little Pony Un Lego Poyas en vinagre Me esperaba algún Lego de este tipo Pero bueno Nos han salido con estas Ya sabéis Yo que sé Al menos no es un juego repetido Y nada Espero que Os hayáis divertido Joder Que al menos Eso es lo que importa Ya me decís Que os parecen los comentarios El juego ¿Vale? Y nada Sed felices Un abrazo a todas y a todas Bye, bye Bye